Mi gran sueño siempre fue tener una familia, pero creo que el diablo siempre trató de arruinar eso desde que fui una niña. Tuve muchísimos problemas de autoestima, pues crecí en una casa donde habían constantes conflictos. Mis papás todo el tiempo estaban por fuera, así que todo el tiempo estaba sola, y esa misma soledad llevó a que abriera muchas puertas en mi vida, tanto en el área sexual como en ocultismo. Finalmente, un buen día mis papás deciden separarse y creo que eso fue como el boom que termina de estallar todo lo que yo ya traía encima. La gente siempre me veía súper feliz, súper alegre, pero en realidad yo estaba destrozada por dentro. Me sentía muy sola, empecé a tener problemas de alimentación, no comía y si comía, vomitaba, no me gustaba lo que veía en el espejo. Un día mi mamá viene a la iglesia en lugar de su presencia y le encanta que haya su corazón enamorado de Dios, de la iglesia. Y le dice a mi papá, si tú quieres reconstruir nuestro hogar, ven con nosotros a la iglesia. Y ahí empezamos a venir todos. Yo era la más reacia, a mí no me gustaba venir. Pero un día, en una adoración, yo siento en mi interior el deseo de cerrar los ojos y adorar, algo que en realidad no había hecho. Y en ese momento yo sentí que algo me abrazó. Sentí un amor y una seguridad que quizás nunca había sentido ni siendo niña ni pasando por mi adolescencia. Y ese día entendí que ese era Dios, ese era su amor. Era Él abrazándome y haciéndome sentir segura por primera vez en mucho tiempo. Es increíble la adoración sana, la adoración restaura. Sin embargo, pasaba el tiempo y yo todavía sentía que no, era digna de muchas cosas. Que no podía hacer yo un hogar o casarme o tener una familia porque había cometido errores. Leyendo la Biblia, encuentro un versículo que decía en Job, dice que Dios nos mira con inocencia. Y ese día entendí que si Él me mira a mí con inocencia, entonces yo por qué me voy a mirar a mí misma sucia, indigna, cochina. Y ese día creo que volví a soñar, volví a pensar en si puedo tener una familia, si puedo casarme, si puedo encontrar a un hombre para mí. Soy mamá de tres hijos, estoy felizmente casada y es más de lo que imaginé. En la adoración ocurren cosas sobrenaturales. En la adoración hay sanidad, en la adoración hay paz, encuentras seguridad. Pero creo que una de las cosas más grandes es que en la adoración puedes mirar cara a cara a Dios.